Buenas tardes, hoy tocó hacer unas chuletas ahumadas a la plancha, aquí en la casa aquí tenemos una poquita de sopa, para hacer sopa fría, se está cociendo la sopa y ya tenemos agua hirviendo, para hacerle poquita sal, poner a cocer las verduras que vamos a utilizar, zanahoria, ejotes, aquí vamos a sacar lo que es la zanahoria y los rejotes miren, que nos queden así en el punto que nos gusta aquí, crocantes, aquí vamos a echar el brócoli y el coliflor miren aquí llegó la hora de sacar el brócoli y la coliflor miren, aquí en este colador aquí es la calabaza y el apio, aquí llegó la hora de sacar la sopa que cocimos para nuestra sopa fría miren, bueno Clebada aquí llegó la hora de sacar las últimas verduras que es el apio y la calabaza, bueno Clebada para nuestra sopa fría ya tenemos la sopa ahí y vamos a echarle una cucharada de mayonesa o dos un poco de media crema, poquita sal, poquita pimienta vamos a incorporar vamos a echarle media manzana, una varita de apio y una lata de verduras voy a echarle con esta sopa fría miren así nos quedó la verdura a vapor para nuestras chuletas vamos a empezar a echarle chuletas, echarle poquita mantequilla a nuestra plancha a nuestro comal en este caso aquí tenemos las chuletas ahumadas, ya sazonadas estas ya vienen ahumadas, en muchos lugares si las venden y las vamos a echar, para que agarren temperatura pues así nos quedaron nuestras chuletas ahumadas miren hay dos opciones, una podemos usar barbecue, del que ustedes quieran o naturalitas, es de gusto no yo por ejemplo me como un pedacito así y otro naturalito miren es sabrosa eh, les recomiendo, un provecho mmmm sopa fría sopa fría engreña en estilo de su composición verdura miren vapor crocante mmmm muchas gracias por seguirnos ah, bien agradecido ánimo y o y e Gracias.